Como estudiante de medicina, siempre me pareció interesante entender el origen de las infecciones. Pero encontrar formas de ayudar a los pacientes que luchan contra estos problemas era aún más fascinante. Hola, soy la doctora Patricia Couto y soy especialista en infectología. Trato pacientes con problemas comunes como neumonías, infecciones urinarias, enfermedades crónicas como la tuberculosis y el VIH, e infecciones nuevas que están surgiendo. Mi pasión es ayudar a los pacientes a comprender lo que ocurre en sus cuerpos y crear un plan de diagnóstico y tratamiento que cure su infección o controle sus síntomas para que pueda vivir una vida plena, feliz y saludable. No importa su origen, el idioma que hable o su historia, tenemos lo que se necesita para ayudarle. Siento orgullo de ser parte de un equipo que se preocupa por nuestra comunidad y comparto una profunda compasión por aquellos que luchan contra estos problemas, especialmente aquellas enfermedades con estigma social. Por favor sepa que su salud es mi prioridad. Como médico, nunca me rindo y siempre quiero marcar la diferencia. Me sentiría honrada de tener la oportunidad de ser su doctora. Espero conocerla. Gracias. 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 Gracias.